esto me voy a estar poniendo este outfit completo es de la tienda tiger por si te interesa aunque yo no creo que estas piezas está disponible pero si a ti te interesa tú lo puedes conseguir en postmark o ebay esta blusita mira así me quería poner esta pero mejor decidí por esta por la blusa porque que estos colores son tan escandaloso miren y esta blusa es del grande grande pero yo quiero un estilo así más o menos me la voy a estar poniendo con estas botas estas botas chicas son de amazon pero yo le encontré en la tienda de segunda mano y agarre así es que ustedes saben que el robo también muy dándolo todo el rojo está pegado y todavía no ha llegado diciembre y así quedaría el outfit ya puesto miren qué bonito se ven las botas se ven muy lindas puestas la verdad en la tienda de segunda mano la señora me dio lo que la quería y yo ay no porque tú es muy bonita están como un estilo diferente que te parece mi outfit coméntame tú sabes nena que yo ayer olvidé por completo darle la aplicación de cancelar mi ayudo es decir a las tres de la mañana cuando yo me desperté ahí puse yo el ayudo bueno bueno suerte que ya yo más o menos sé a qué hora yo voy a comer que yo como después que venga lo traigo de un niño de la escuela pero la app me va a salir no me va a decir otra cosa así que así estoy y también olvidé comerme la merienda en la venita que yo hago olvide también y de hecho se acabó mi se terminó mi colágeno ya no sé si ordenar ese mismo voy a voy a ir a buscar otro de accesorios llevo en estos aretitos que son de shane lo tengo en varios colores este anillo tienda de segunda mano y mírelo eso eso es lo que llevo y me puse la peluca esta peluca rubia tuya pues sí ustedes creen que me pongo una cadenita de creo que no porque ya tengo demasiadas cosas así creo que me va a quedar bien déjenme ir chicas que lo que voy a hacer o enviar un paquete de un un jacket que vendí voy a ir a llevar eso y de ahí voy ya vengo con los niños de la escuela y tal vamos no más tiene no más no más es no más no más no más no más ¡Suscríbete! 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 Quiero hablarte sobre la ropa interior, nenas. Miren, esto es algo que yo apenas lo descubrí, ¿no creas tú? ¿Qué? Eso yo lo sabía. Eso lo descubrí yo inventando. ¡Final! Déjame hacer pipí porque me estoy mía. Ok, nena, miren. Te voy a recomendar unos pantisitos que tú te puedes poner. A la hora de tú ponerte tu ropa, te quede mejor. Miren, estos pantisitos son como pantisitos faja. Esto tú te vas a Marsha y ahí tienen una cantidad inmensa. Si bien es cierto, nena, que algunas veces no hay, se terminan porque en Marsha o TJ Mars, esa tienda, estas prendas la venden más económica del precio regular que siempre son más caros. Son, por ejemplo, miren esta. Estas vienen así como con esta tela así como elástica. Y esto hace que cuando tú te pongas, por ejemplo, como en mi caso, pantalones, talle alto, te quedan muy lindos porque te da, te hace como esa figura de cuerpo reloj de arena, que no todas tenemos, ¿verdad? Son, mira, esta. Miren este, que trae tres. En estos tres colores, negro, blanco y como el que es beige. Ah, bueno, este, este estaba en especial por 7 dólares. Es un buen especial. De este no tenían más, ya habían terminado. O sea, que pueda que, a lo mejor tú vas y no encuentras, pero tú siempre te mantienes chequeando para que lo vayas encontrando. Mira este, como te contaba, que este trae tres. Y este, mira, aquí está la figura que hasta, si tú te fijas, lo dice que para contraer el estómago, para contraer tu estómago, y de esa forma, darte ese cuerpo reloj de arena. Este yo lo agarré en talle medium, porque el tema es, chicas, que los panties, uno va bajando de peso, y los panties también uno lo tiene que cambiar. Yo mi ropa la he tenido que cambiar porque ya no me quedan. He bajado mucho. Estoy bajando bastante de peso. Baruga Chen, gracias a Dios, y sí. Entonces los panties también tuve que agarrarme varios porque ya todito me quedaban grandes. Y a pesar de que también yo de este tipo de panties así, solamente tengo dos así. Porque te digo, no hace mucho que yo descubrí eso, de que esos panties te hacen el cuerpecito más bonito. Bueno, entonces, también agarré este otro. Este está todavía mejor, porque te dice que te hace el tomich. El tomich viene entre también. Y parecido así, con esta parte aquí atrás, que te permite que la nalguita no se te apriete. Y te contrae el estómago. Debo decir, tenera que, bueno, para la que no sepan, yo me hice una cirugía, me hice una lipo con transferencia de grasa en los glúteos. Y a mí se me, como yo estoy bajando de peso, generalmente, a mí se me han bajado bastante los glúteos también. Porque uno no puede, uno no puede, el cuerpo no pierde grasa solamente de una parte en específico, sino que pierde grasa en general, en toda parte. Entonces, pues sí, he visto que se me está yendo un poquito el volumen de esta parte, pero bueno, yo sabía que eso iba a pasar. Así que están estos otros tres. Y déjame ver. Esto, este lo agarré. Miren. Ahí están. Mira, y por 14 dólares, el precio comparado de 22 dólares, son excelentes. Tú te vas allá, a la marcha, o a la DJ más, y ahí te nutre de tu panticito, que te van a ayudar, que a la hora de que tú te pongas tus outfits, se te vean muchísimo más bonitos. Bueno, pues yo agarré estos. Duré un buen rato ahí, nenas, porque es un regalo entero de cosas, ahí todo tirado. Esto lo agarré para cuando, para el día a día, o sea, para cuando yo estoy aquí en casa, o para cuando me voy a acostar a dormir. Estos son para eso. Estos son diferentes completamente, y vienen bastante. Y tú ves que estos no son ni que para hacer, para hacerte como esa silueta de, no, este no. porque hay algunos pantalones, nena, que yo tengo, que no, no me quedan bien, con lo, con este tipo de panty, porque así son muy bajitos, a uno se le ve, o no, no quedan bien. para eso me agarré estos que están acá específicamente. entonces ustedes saben chicas que yo tengo un tema con el sostén, porque siento que el brasiel me da como mucho volumen a esta parte de aquí y realmente no me gusta. entonces yo lo que hice es que yo vi un video en Instagram de una chica que ella mencionaba de que hay brasieles que tú te pones que te sacan los chichos, te sacan chichos. entonces ella recomendaba brasieles como estos brasieles que son así. este lo encontré yo en Tagger. en Tagger tiene muchísimo de estos brasielitos así. son costosos, sí, pero yo chequeé en Marsha y no, no vi. voy a seguir chequeando, me vi más adelante en Cuente, pero en esta ocasión busqué y busqué y no encontré nada así. eso lo tuve que comprar en Tagger, y esto miren, estos salen por 18 dólares, ven ahí está el precio. súper costoso. me vi en la Marsha, esto tú lo puedes conseguir a unos 7, 8, hasta 10 dólares, pero no creo que tanto así, pero bueno, en esta ocasión me tocó, no, pero Sammy, Sammy roncando. Samuel, Samuel, Sammy, Samuel, tú estás roncando y yo estoy grabando. ok, entonces, pues sí, y queda muy lindo puesto. yo tengo solamente dos de estos porque son un poquito costosos, pero ya yo definitivamente, nenas, los brasiles, brasiles, normal, yo no utilizo, yo utilizo así porque, es que yo siento que me da, como demasiado volumen, y me he dado cuenta que con esto que estoy utilizando ahora, que es un detalle, me gusta cómo se me ve la ropa, que no se me ve, porque a mí lo que me gusta es que se me vean los senos así, como exagerado, como brotado para afuera, no me gusta que se me vean los senos así, entonces con esto no pasa eso, estoy muy contenta de haberlos encontrado. y pues sí, esa es la recomendación que yo te doy, de que tú, cuando vayas a elegir tus panties, lo elijas así, si tú tienes esto más, y hasta si tú no tienes barriga, quedan muchísimo más bonito, hasta si no tienes barriga. Esto era lo que yo utilizaba antes, nenas, cuando me ponía, porque es un tema, porque a mí me gusta hacer ropa interior, pero miren, esto no te hace ningún tipo de, no te aprieta ni nada, son unos panties regular, regular así, miren como son en la parte de atrás, normal, y esto no te, yo lo compré, esta es más grande de mi talla, porque no, yo quería que me quedaran, y que supuestamente cómodos, pero estos me quedaban grandes, entonces ahora que yo empecé a bajar de peso, se me caen, no se me quedan en el cuerpo, entonces pues, estos no te los recomiendo, te recomiendo mejor, estos que son así, para que te den un poquito de soporte, si tú tienes barriguita, y te den esa silueta bonita, y la diferencia entre esos dos panties, es mucha, y todavía más en la parte de atrás, voy a dejar el video hasta acá, mañana vamos a continuar grabando, me tomé una copita de vino, y ya terminé mi ayuno, no que termine, sino que leí la aplicación, que ya no voy a comer más, y, porque ya no voy a comer más, quería decirte, que voy a dormir, y nos vemos mañana, mañana continuamos con el video, y todo lo que te parece, nos vemos mañana, vamos a ver el video, les dañad vamos a comer,